Maestros, pásenle por favor al centro. Profesor Ramiro, por favor. Los maestros de tercero, los maestros de primero. Maestra Liliana, pásenle al frente, por favor. Maestra Sandra. Todos los compañeros de maestros, pásenle al frente. Los alumnos prepararon una sorpresa para todos, por favor. Háganle el favor de acercarse. Pásenle, por favor. Compañeros maestros. Hoy es un día mejor. Es lo que tiene color. El aire se respira abajo. Hay una evasión que llena mi corazón. El aire se respira abajo. El aire se respira abajo. No me gusta. ¿Qué? No me gusta. No me gusta. No me gusta. Gracias a ti, a ti, a ti Gracias a ti, a ti Gracias a ti, 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 a ti Gracias 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 a ti